¿Qué tal? Mire, le reitero la advertencia que hizo el ayuntamiento a los propietarios de lotes baldíos para que los atiendan, para que los limpien, o de lo contrario, esta vez sí habrá sanciones, esta vez sí va en serio el asunto contra quienes tienen abandonados sus predios. Y eso es importante lo que se hará aquí en Santiago de Espintla. A partir del lunes pasado inició esta fuerte campaña el Departamento de Sanidad y Saludridad Municipal que encabeza la doctora Carla Velasco, hizo el anuncio correspondiente. La doctora Velasco, titular de esta área de Sanidad y Saludridad Municipal, el SASAM, como lo conocemos, señaló que atendiendo las indicaciones del presidente municipal, Rodrigo Ramírez, desde temprana hora del lunes comenzaron a repartir ya los oficios a dueños de lotes que están abandonados o enmontados. En este sentido, se van a notificar a los propietarios quienes a partir de este momento cuentan con, del momento en que se les notifique, cuentan con 48 horas para asearlos y que estén totalmente limpios. La funcionaria municipal señaló que el caso contrario se procederá conforme al reglamento, aplicando incluso sanciones de carácter económico. Pero le invito a que escuche usted lo que dice la doctora Carla Velasco, titular de SASAM, sobre esto. La Dirección de Sanidad y Saludridad invita a todos los propietarios de los desvaldíos para que hagan la limpieza de los mismos. Todos serán previamente notificados y posteriormente, si no realizan la limpieza, en 48 horas serán acreedores a una multa de hasta 100 salarios mínimos. Hagamos que nuestro Santiago luzca limpio esta temporada navideña. Se iniciarán con estos trabajos el día lunes 9 y se continuarán durante todo el mes. Les agradezco y espero una respuesta favorable. Ya escuchó, ya escuchó usted lo que va a pasar a los dueños de lotes maldíos. Todos conocemos algún lote que causa molestias, donde además hay animales, hay bichos adentro, también personas que incluso se meten a drogarse a estos lugares, sorprendiendo a lo que pasa por ahí, que les da temor, en muchas partes lo hay, así que pues ya lo sabe, la advertencia que hizo el Ayuntamiento de Santiago de Esquitra. Ya inició este proceso.